Bien, buenos días hermanos, damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de tener este tiempo de cita a solas con Dios. Y nosotros somos los pastores de Boca Chica, acá en Cartagena, en Colombia. Mi nombre es Oscar. Ariadna, agradecemos al Señor esta linda oportunidad que nos está regalando. Y gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos da para que nosotros podamos gozarnos y alegrarnos en su presencia. Y queremos entonces compartir un salmo con ustedes. Y está ahí en el salmo número 95. Dice, sí, dice el salmo 95, un cántico de alabanza y de adoración. Vengan y con alegría aclamemos al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Sí. Grande es el Señor nuestro Dios. Gran Rey es Él sobre todos los dioses. Y cuando vemos un salmo como este, el salmo 95, nos damos cuenta que es un salmo maravilloso que nos ayuda y nos da un poco de claridad acerca de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y tratamos de interpretar un poco de dónde proviene este salmo o a quién va dirigido. Y estamos claros que este es un salmo dirigido expresamente a la nación de Israel. Es un salmo grandioso que nos recuerda, aunque fue escrito durante la época del Antiguo Testamento, nos recuerda que la roca de nuestra salvación es Jehová, es Cristo. Esa roca que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Es la roca eterna de nuestra salvación. Y el salmista nos exhorta a que nosotros vengamos y clamemos alegremente a Dios. Nos exhorta a que podamos juntos poder alabar al Señor. No solamente junto como una congregación, sino que podamos alabar al Señor desde nuestro lugar. Aclamar a ese Dios. El salmista está exhortando a los israelitas que alaben, que engrandezcan el nombre de nuestro Dios, porque en su presencia, dice la propia Biblia, también hay plenitud de gozo. Podemos llegar a su presencia. Ya hoy no tenemos necesidad de un sacerdote, sino que nosotros tenemos libre acceso de nuestro Dios. Nosotros ya en velo del templo de Cerrajón, nosotros tenemos libre acceso de poder llegar ante su presencia y clamarle con cánticos, con himnos y con salmos espirituales. Porque nuestro Dios es grande. Y el salmista estaba recordando a los israelitas, recuerden que ese Dios de ustedes es un Dios grande. Y aquí quizás no podamos ver con claridad, pero cuando estudiamos un poco lo que antecedió a este salmo y que precisamente estaba recordando, hay una historia que este salmo nos está recordando y la mano poderosa de Dios con los israelitas desde que estaban en Egipto, cuando lo sacó de Egipto y en todo su trayecto en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Así que no nos vamos a apurar, pero vamos a ver que este salmo nos tiene que decir acerca del grandioso Dios en el que tú y yo creemos y sabemos que es un Dios poderoso pero que puede hacer cosas extraordinariamente maravillosas porque su esencia sigue siendo la misma. Porque es el mismo Dios ayer, hoy y por siempre. Siempre es el Dios que es el alfa y el omega, es el Dios que es el principio y el fin. Vamos a continuar leyendo este salmo y vamos a darnos cuenta poco a poco qué es lo que el salmista nos quiere decir y todo un grupo de enseñanza que podemos nosotros sacar y cómo nos remite a muchísimos textos bíblicos que nos dan claridad acerca de lo que estamos leyendo. Este salmo nos invita a exaltar a nuestro Creador, a nuestro Dios. Dice que grande es el Señor nuestro Dios y es gran Rey sobre toda la tierra. Gracias a Dios, ¿verdad? Es Rey sobre todos los dioses. Agradecemos a Dios porque Él ha sido bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es todopoderoso en nuestra vida, porque el Señor cumple sus promesas. Y nos invita a que nosotros podamos exaltar a nuestro Dios con alegría, con júbilo, con una adoración genuina que salga de un corazón agradecido. Dice en el versículo 4, en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron las piedras secas. Vendan y brindamos la adoración. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos las ovejas de su mano. Muy bien, en este salmo, miren qué interesante cómo nos remite a la creación. Sabiendo, primeramente, que Dios fue quien creó el mundo, sabiendo que donde nosotros establecemos nuestra vida, donde nosotros quizás establecemos el lugar donde vivimos, Dios ya lo ha creado. Dios no solamente creó la tierra, Dios creó el mar, Dios creó las profundidades, Dios creó las alturas, Dios creó todas las cosas en las que tú y yo vivimos. Por tanto, un motivo de adoración de gracia de nuestro Dios es por su creación, por lo que Dios ha creado, por lo que Dios ha hecho, porque Él es un Dios grande, maravilloso, santo y digno. No hay nada tan grandioso como su creación y no hay nada tan grandioso como lo que Él ha hecho. Y el salmista está exhortando a los israelitas que adoren a Dios por su grandeza, que adoren a Dios por su creación, que vengamos juntos, que nos postremos delante, que nos arrodillemos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Por tanto, hay miles de motivos de adoración de gracia cada día para agradecer a nuestro Dios. Y el principal es que Él nos ha creado. Y entendiendo que somos creados para la alabanza de su gloria. Por tanto, el salmista está invitando a los israelitas, nos está invitando a ti y a mí, como es Israel de Dios, a adorar a Dios. ¿Por qué razón? Porque tenemos que cumplir el propósito para el cual tú y yo fuimos formados, que es para la alabanza y la gloria de nuestro Creador. Nosotros somos sus ovejas, somos ovejas de su prado, somos seleccionados, somos escogidos. Pero aun si alguno de nosotros se descarría, Él dé a las 99 veces y va a buscar a aquella que se ha perdido. El trabajo de nuestro Hacedor, el trabajo de nuestro Creador, ha venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué? Para que nosotros engrandezcamos su nombre. Porque no hay nada bueno en nosotros, pero todo lo bueno sí hay en las manos de nuestro Hacedor. Estas palabras nos ofrecen tanta seguridad. Porque dice desde las profundidades del mar, ¿verdad? Hasta las alturas de tantos montes, de tantas cosas que Dios ha creado. Y Él nos está regalando esa certeza de que Él es nuestro Creador y es el Creador de tantas maravillas. Y por eso nosotros queremos agradecer también, dice que es suyo, también es el mar. Y Él también formó la piedra seca con sus manos. Eso nos ofrece tanta seguridad, tanto deseo, ¿no? Anhelo de engrandecer el nombre del Señor porque Él ha creado todas las cosas. Y en su mano estamos nosotros como criaturas, como hijos de Dios. Amén. Y dice, si oímos, oí su voz. Y entonces aquí viene el meollo del asunto y del cual el salmista nos quiere recordar que nosotros es necesario escuchar la voz de nuestro Creador. Y vamos a ver a qué escena nos remite el salmista y nos da una gran enseñanza de lo que sucedió en este evento que vamos a leer. Dice el verso número 8. No endurezcan su corazón como en Meriva, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mi sobra. Es interesante que esta que es una historia real que ocurrió a los israelitas, es una historia que nos da una gran enseñanza a nosotros como es Israel de Dios. Y recordando, Ariadne y yo estuvimos buscando el trasfondo de estos textos y nos lleva a dos textos. Nos lleva a un texto que está en números 20, del 1 al 12, ¿verdad? Y otro que nos lleva a Éxodo. Números 20, del 2 al 13. Y Éxodo 17, del 1 al 7. Y cuando leemos estas dos historias, son dos historias muy similares, pero con un pedido de Dios diferente. El pueblo israel estaba quejándose, estaba maldiciendo a Moisés que nos sacó a Israel. Pero le estaban maldiciendo el nombre de Dios por lo que Dios había estado haciendo por ellos. No estaban siendo un pueblo agradecido con Dios, sino un pueblo ingrato y egoísta. Y nos damos cuenta, dos eventos iguales, pero dos peticiones diferentes. En la primera petición de Éxodo, capítulo 17, Dios le pide a Moisés que golpee la roca y les dé a beber agua. Y nuevamente, en otro evento más adelante, sucede algo parecido al pueblo. Nuevamente nos hablo con Moisés, nuevamente nos hablo con Dios. Y Dios le pide algo diferente a Moisés. Le pide a Moisés, háblale a la peña y de ella van a brotar agua. Por tanto, Moisés, en su enojo, porque ya el pueblo lo tenía agotado a Moisés, entonces golpea a la peña, hace todo lo contrario. Y Dios allí declara una profecía que se cumple. Moisés no entraría en la tierra prometida ni ninguna de esa generación por causa de su pecado. Por tanto, el salmista dice, no endurezcamos nuestro corazón como en el Meriva, como en ese lugar donde acontecieron esos hechos. Y hay una palabra interesante en el Salmo, que es la palabra Masá, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa? Masá, que significa prueba. Muy bien, entonces, una prueba por causa de la rencilla de este pueblo. Una prueba de la cual, si ellos hubiesen sido fieles, hubiesen obtenido la bendición. Pero por su desobediencia, Dios no dejó entrar a Moisés en la tierra prometida. ¿Qué enseñanza práctica tú y yo podemos sacar? Hoy nosotros podemos heredar o vamos a heredar una tierra prometida de la cual ya Cristo le dijo a su discípulo, si yo no hubiese lugar para usted, yo se lo hubiese dicho y hubiese ido a preparar lugar para usted. Sabemos que tenemos un lugar en los cielos. Sabemos que tenemos un lugar extraordinario en los cielos. Por tanto, si tú y yo escuchamos su voz, nosotros vamos a ser herederos de ese reino celestial. Por tanto, te animo más, hermano, que en este tiempo tú y yo podamos ser herederos, podamos buscar su voz. Y si hoy nosotros estamos en desobediencia, hoy nosotros no estamos en claridad con lo que estamos haciendo, volvamos nuestro rostro a Dios, busquemos su rostro sabiendo que Él siempre trae oportunidad y perdón para nosotros. Y de Él brotan ríos de agua viva para ti y para mí, ríos de bendición para nosotros. Por tanto, aferrémonos a Dios, clamemos a Dios y tengamos un corazón agradecido cada mañana, sabiendo que es un Dios poderoso, santo y digno. Toda la mañana levantémonos tú y yo con un canto de gratitud a nuestro Dios. Amén. Sabiendo que somos ovejas de su prado, como nos dice el salmista aquí, que somos también su pueblo, que somos su especial tesoro. Recuerda eso, en este tiempo de prueba, de angustia, en este tiempo que hay tanta incertidumbre, nos da la seguridad a nuestro Dios de que es el creador de los cielos y la tierra, de que Él tiene en sus manos todo, la profundidad, la tierra seca, el mar, todo fue creado por Él. Y agradecemos a Dios por eso. Un abrazo. Dios te bendiga. Y recuerda, levántate cada mañana con un cántico de gratitud a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga mucho.